¿Qué son los miomas uterinos? Los miomas uterinos son tumoraciones originadas en el músculo de la matriz, en el útero, que son siempre benignos desde el inicio y no malignizan. En el músculo del útero, en la matriz, se pueden originar otro tipo de tumoraciones diferentes que se denominan sarcomas y sí que son malignos. Los sarcomas son otro tipo de tumoraciones, como digo, que son extremadamente raras, son mucho más raras. Y aunque tienen origen en el músculo de la matriz los dos, son entidades diferentes, completamente diferentes. ¡Gracias!